Continuamos nuestra segunda parte de esta información tan importante que corresponde al Censo de Población y Vivienda 2010 con el coordinador satánico de INEGI, Manlio Fabio Álvarez Barradas. Bueno, sin duda que este censo levanta polémicas en esos tiempos difíciles, sobre todo que la gente desconfía a veces de que son encuestadores, de que son empresas, que X cosa. ¿Cómo ustedes como INEGI la gente tiene la certeza de que es gente de INEGI? Muy bien, pues aquí me acompañan unos compañeros precisamente que portan un atuendo que van a llevar todos los entrevistadores del censo. Entonces consta de un chaleco, como ustedes pueden apreciar, una gorra, una mochila, llevan también un gafete y en su momento van a llevar también un oficio de presentación. Es importante este oficio porque en él va a ir una clave, la clave de ellos, digamos, para que las personas, si tienen acceso a Internet, van a poder teclear esa clave en el sitio de INEGI que es el www.inegi.org.mx y ahí van a poder ver la fotografía de ellos. ¿Verdad? Entonces, eso es una garantía también de que las personas son colaboradoras del INEGI. No obstante también va a haber un teléfono, un número 800, donde la persona, pues si no tiene Internet en ese momento pero quiere además tener información de las personas que lo están entrevistando, pues además de que aparecen los acuentos que lleva, el informe, pues puede llamar y decir que aquí es una persona de esas características y en ese centro de información, le llamo un call center, como ahora se dice, les van a poder informar sobre la personalidad de los entrevistadores. Entonces, creemos que esa es una de las maneras como la gente va a confiar en los compañeros que van a ir a hacer la entrevista. El otro aspecto, pues es más general y tiene que ver con el conocimiento mismo de que se está haciendo un centro. Lo menciono esto porque resulta que nosotros tenemos también otros operativos que normalmente los estamos llevando a cabo. Hacemos encuestas, hacemos trabajos geográficos y todos los compañeros de INEGI llevan esos atuendos, llevan su uniforme, su café y su oficio de presentación. De tal manera que puede ser, y es lo más seguro que en algunas viviendas, en algunas coincidan los dos equipos de trabajo, ¿verdad? Que vaya el equipo que está haciendo el trabajo permanente de encuestas y digan, no, pues yo vengo a levantar toda la información y luego se presentan los compañeros del censo y digan, pues yo también vengo y van a decir, oye, pues es que ya vinieron, pero estamos hablando de temas diferentes, ¿verdad? El censo es una temática muy amplia y los compañeros de encuestas usualmente van sobre un tema muy definido. Usted maneja unos conceptos que se refieren a viviendas colectivas, a población sin vivienda, ¿a qué se refiere eso? Sí, cuando vayamos a hacer el censo, en dos días más, vamos a estar, decimos, visitando los hogares de las personas. Sin embargo, hay personas que viven comunalmente o que por necesidad de trabajo lo hacen, como están en campamentos o bien pueden ser en cuarteles, por ejemplo, o en conventos o en seminarios, pero también puede haber personas que estén en alguna situación especial, como pueden ser las cárceles. A ellos también nos vamos a censar. De tal manera que esas viviendas colectivas vamos a ir también trabajando con las autoridades diferentes para poder levantar la información. Y cuando también, una aclaración interesante es que cuando hagamos este levantamiento estamos hablando de las personas que habitualmente residen en nuestro país y eso también implica a los extranjeros que viven normalmente con nosotros, viviendo en el territorio nacional. Entonces, también a ellos los vamos a censar. Entonces, volviendo al punto, así como aquellos que viven en esas condiciones de comunidad, por así decirlo, también vamos a hacer el censo en personas que no tienen vivienda y que viven en un cobertizo o que viven en una terminal o pernoja en una terminal, a ellos también les vamos a levantar información. Entonces, es una cobertura total a la que se pretende hacer y entonces tenemos esa consideración de aquellos que viven en viviendas colectivas o aquellos que no tienen, claramente no tienen vivienda. Como una forma de, un candado de seguridad para la gente que va a ser visitado por los encorzadores, la gente de INEGI, y usted trata, ¿qué temas se van a preguntar? ¿Qué preguntas son las claves? Bueno, tenemos dos tipos, vamos a aplicar dos tipos de cuestionarios. Un cuestionario que tiene 29 preguntas sobre población y vivienda, desde luego, y otro que sobre los mismos temas va a profundizar. Ese otro cuestionario tiene, además de las 29, tiene otras 46 preguntas. O sea, estamos hablando de un cuestionario, que llamamos, ampliado, de 75 preguntas. Entonces, los dos los vamos a aplicar, pero no vamos a aplicar los dos a una vivienda, o aplicamos uno u otro. Vamos a aplicar este cuestionario ampliado en una muestra, una muestra que más o menos es la una de cada diez viviendas. Claro que no vamos a ir contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, y a la décima, ¿no? Bueno, son horarias, pero ya de nivel, digamos, tomadas aleatoriamente, que se van a poder levantar de esa manera. A ello le vamos a aplicar, entonces, el cuestionario de las 75 preguntas, y en general van a ser las 29 preguntas. Una cuestión que sí me gustaría señalar es que en el municipio del Nayar, por tener características de marginalidad muy especiales, ahí vamos a aplicar exclusivamente el cuestionario de las 75 preguntas, porque en la temática sobre población o sobre vivienda, pues necesita ser, quiero decir, la información sobre los temas, necesita ser muy amplios. Entonces, ¿sobre qué vamos a preguntar? Sobre, desde luego, cuántas personas viven, su edad, su sexo, la religión, su educación, si son discapacitados, si es la situación conyugal, su situación laboral, por mencionar preguntas principales sobre las personas, sobre la vivienda, un tema importante es que qué están hechos los pisos, también sobre los servicios que tiene la vivienda, si tiene energía eléctrica, agua potable, el drenaje, es un tema muy importante, ¿a dónde descarga? Bueno, antes si tienes cruzado la vivienda, y luego ¿a dónde descarga el drenaje? Si va a la red municipal, o va a un río, o a un arroyo, o va al mar, etc. Eso lo vamos a preguntar también. Y, en el caso de las mujeres, vamos a hacer preguntas sobre profundidad. ¿Cuántos hijos vivos tuvieron y si todavía viven? Eso digamos en las preguntas básicas. En el cuestionario ampliado todavía se profundiza en algunos temas de discapacidad, por ejemplo, en la parte económica, la vamos a preguntar en ese cuestionario ampliado, sobre todo cuántas horas trabajaron, dónde trabajaron, dónde está la empresa, etc. Y también vamos a tener un apartado especial en ese cuestionario ampliado, sobre migración, que es un tema también muy importante para el país, y vamos a hacer preguntas como ¿cuántas personas se vivieron? ¿cuántas se vivieron? ¿a dónde emigraron? etc. Hay una serie de reactivos que nos van a dar información sobre esos temas tan importantes como decía yo, la evolución económica y la población, perdón, y la emigración. También, en esta ocasión vamos a preguntar sobre la disponibilidad de comida. Eso si alguna vez las personas quedaron sin comer en los últimos tres meses o una comida nada más o todos se quedaron sin comer en esa vivienda. Hay también dos cuestionarios, dos tipos de información que nunca antes habíamos levantado y la vamos a levantar ahora en un censo de población y vivienda. Se refiere a un cuestionario que vamos a aplicar a localidades de menos de 5.000 habitantes para ver su servicio, básicamente, y la comunicación que tienen. Y vamos a aplicar otro cuestionario a nivel de manzana para ver el equipamiento que tiene cada una de las manzanas de todas las localidades urbanas del país. Finalmente, el tiempo nos gana su parte de coordinación estatal de México. ¿Qué le diría a la gente como algo que se nos cabe preguntarle y que usted quiera resaltar? El coordinador de la estatal dice hay que reforzar esto. ¿Qué le diría? Sí, bueno, importante que participen. Que participen de la manera, creo yo, más fácil, pero también, digamos, muy relevante, que es el hecho de que reciban a los compañeros, que les brinden información de una manera veraz, porque de esa forma nosotros vamos a captar información valiosa y así mismo la vamos a publicar. Entonces, es muy importante que avancemos en eso. que la información que nos den sea información verdadera, porque así va a ser información útil. Entonces, yo creo que con esa aportación que nos haga la ciudadanía nos ayudan muchísimo las instituciones, las empresas, haciendo abicción, como es el caso de ustedes, y también apoyándonos con algunos enseres para poder hacer el censo, pero esa parte es mi capa.